Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy, este señor que está ahí abajo, que es Mario Draghi, bueno, pues, dio por cerrado, finalizado, la práctica que sirvió para intentar frenar la recesión que durante años estaba cerniendo sobre Europa, sobre todo los países de Europa, que era la de comprar deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Eso ayudaba a que países, no solo como España, o Grecia o Italia, que son los que peor estaban, sino también países, digamos, de la velocidad larga, como era en Francia y Alemania, pudiesen sobrellevar el exceso de deuda pública que tenían. La deuda pública que ellos, bueno, pero la deuda pública, es un instrumento, una especie de bonos que los Estados saquen para poder financiar, vendiéndolo a terceros, a personas, a individuales, o a bancos de otros países, o a otros países, o también, gracias a la figura de Mario Draghi, al Banco Central Europeo, que asumía gran parte de la deuda pública, pues se utiliza para financiar lo que es el exceso público. El exceso público es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. ¿Qué ocurre? Que durante décadas de un Estado neoliberal, bordando y metido dentro de lo que es el sistema capitalista más salvaje, los gastos sociales crecen en desmedida, porque cada vez hay más gente en situaciones de pobreza, situaciones de gran necesidad. Si a lo mejor hubiésemos tirado por un modelo más relacionado con la economía keynesiana, más relacionado con el Estado de bienestar, la situación hubiera sido esta. Eso determina el que, bueno, pues aparte de estos gastos sociales, están los gastos de educación, los gastos de sanidad, los gastos de defensa, y luego también, bueno, pues todo lo que son gastos corrientes, de pago a funcionarios, o pago a políticos también, que sabéis que el Estado español, no siendo muy centralizado, tiene una estructura terriblemente pesada, y por eso la importancia de que es un Estado federal, en el que no hubiese tantos niveles de Estado intermedios. Bueno, pues todo eso, más luego los gastos de infraestructura, etc., determina un mecano, un monstruo de 10 cabezas, que se come siempre a los ingresos públicos, que evidentemente en situaciones como las que estamos, cada vez se reducen más, porque vía impositiva, cuando no se aprieta a los que más tienen, pues evidentemente si se pretende apretar sobre los que tienen poco, pues poco puede hacer el Estado, ¿no?, para ingresar aquello que necesita. Entonces, lo que os decía Mario Draghi hoy, dice que se cierra la posibilidad de que el Banco Central Europeo siga vendiendo, siga comprando, perdón, deuda pública a otros Estados miembros. Si hacéis un poquitín de memoria, si miráis en este mismo canal, en torno a la primavera, o incluso antes, yo dije que el que se iba a comer la patata caliente era el señor Don Luis de Guindos, nuestro superministro, que había marchado, bueno, pues, como segundo del señor Mario Draghi, y seguramente va a ser sobre las espaldas que caerá, como cayó también el problema de Lehman Brothers, en su momento, pues, el que va a caer, el gran problema posiblemente de la desestructuración de la Unión Europea. Algo que, como existen hemeroteques, cuando España entró en la Unión Europea, yo ya dije en su momento, ¿no?, alguna de esas que hay que ir aquí en el entrego, pues, que era algo que yo no veía. ¿Por qué? Porque está bien que el Club de Roma, pues, que eran los países en aquel momento, más desarrollados, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, hiciesen una unión en la que todos eran más o menos, estaban desarrollando, estaban todos bastante bien, pero luego entraron una serie de países, entre ellos entró España, después de 40 años de una economía terriblemente acerada y terriblemente autárquica, cerrada totalmente, y que no tenían la misma capacidad de crecimiento ni de posibilidades de crecimiento, de mantenerse como tenían estos enteroes, y finalmente la entrada de los países del Este hizo que, bueno, pues, este mecano imposible de mantener y armar fuese algo de una superestructura tan grande que, desde mi punto de vista, no tiene una viabilidad futura excesivamente grande, ¿no? Luego pensemos que también, bueno, pues, tenemos el tema de la moneda única, que no tenemos nada que decir lo que implica en los distintos niveles de vida de los países, lo que pasó en Grecia, lo que está pasando en Italia, el Brexit en Inglaterra, que también puede ser un detonante de esta precipitación, ¿no? Pero bueno, antes de nada, y sin intentar ayunar al futuro, que digamos que se cumplió uno de los temores más grandes que yo tenía, que era el que, verdaderamente, el Banco Central Europeo dejase de comprar deuda pública de los Estados. A ver cómo nos desapañamos ahora, y a ver cómo se les apaña al señor Luis de Guindos cuando tengas que hacer frente a este dragón o este, bueno, pues, monstruo de cabezas humeantes al que se tiene que enfrentar. Gracias por vuestra presencia en el canal, como siempre, bajo licencia Creative Commons, podéis utilizar lo que queráis. Un abrazo y hasta otra ocasión. Hasta otra.